Música Cuán dulce suena mi ser Tus palabras Señor Avivas mi corazón Al oír tu voz La pasión de mi vida eres tú La porción de mi alma Que renueva mi ser Fuerza de vida tú Mi alma te anhela Oh Jesús Llévame en tus alas Y háblame de mañana Porque quiero escucharte Jesús Música Cuán dulce suena mi ser Tus palabras Señor Dilo conmigo Tus palabras Señor Avivas mi corazón Avivas mi corazón Al oír tu dulce voz Señor Al oír tu voz La pasión de mi vida eres tú ¿Cuánto puede levantar su mano Al Señor y decir La porción de mi alma Que renueva mi ser Fuerza Fuerza de vida tú Fuerza de vida tú Mi alma te anhela Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Llévame en tus alas Y háblame en tus alas Y háblame de mañana Porque quiero escucharte Señor Señor Levanto mi voz a ti Me levantaré y buscaré tu rostro, porque tú eres mi pasión Señor Fuerza de vida tú, oh, mi alma te anhela, oh Jesús Llévame en tus alas y háblame de mañana Porque quiero escucharte, Jesús Quiero escucharte, mi Señor, en la oscuridad Oh, Señor, quiero escucharte Oh, Señor, quiero escucharte, Jesús